Hola, buenas tardes, mi nombre es José Antonio de la empresa Casa Bona y vamos a proceder a hacer una prueba de sonido en un piso de una cuarta planta aquí en Tarragona, frente a una zona comunitaria en el espacio del Hospital John 23. Vamos a hacer primero la medición con los cristales cerrados, posteriormente abriremos los cristales y volveremos a hacer la medición. Bueno, pues nos da unos 37-38 decibelios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a proceder a abrir los cristales y haremos la misma medición con el solométrico. Bueno, aquí podemos ver que hay una diferencia entre 50-52 y unos 38-39-40. La diferencia está entre 10 y 14 decibelios. Está en la media aproximada que estuvimos haciendo en Barcelona, entre allí daba 15 o 20 en General Mitre. Volveremos a hacer nuevas mediciones para hacer unas medias, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y espero que este vídeo les sirva para aclarar dudas que tengan ustedes sobre si la cortina de cristal es o no es un elemento acústico en su tarragona. Buenas tardes.